Hoy os traigo un invitado carismático, o como él se hace llamar, carismán. Un tipo sin pelos en la lengua, eso sí, con mucho pelo en su gran cabeza. Desde el pasado mes de octubre, cuando su canal se disparó, solo le llueven elogios y algún que otro hater. Un chico normal, que le gusta oler bien, como cuando era un bebé. De gusto peculiar a la hora de vestir, pero con mucha personalidad. Muchas peleas con grandes youtubers, que fueron grandes enemigos, y que ahora son grandes conocidos. Y que gracias a YouTube, saltó del andamio de su trabajo, al Ferrari que todos querían conducir. Hoy os presento a Carismán. Qué ilusión, de verdad, ahora fuera de broma, que no suena aquí a peloteo ni nada, porque luego la gente parece que te tienes que hacer la pelota y ya sabes tú cómo funciona esto. Qué emoción y ilusión máxima tenerte aquí y que me concedas tu primera entrevista así profesional, después de haber reventado en Yuno por las noches y de haber pasado los 2.000 suscriptores en YouTube. Gracias, primero de todo. Y bueno, primero cuéntame cómo estás, cómo te encuentras después del pequeño boom castellón. A ver, escúchame, sobre todo antes de arrancar, el placer es mío. O sea, recalquemos que el placer es mío, que tú te pongas en contacto conmigo, me quieras hacer una entrevista o preguntarme cuatro cosas, yo soy el primero que acepta y para futura gente que se ponga en contacto, yo estoy abierto a todo porque yo estoy igual que siempre. Y sí que es verdad que de repente han venido muchos suscriptores, muchos comentarios, muchos me gustan, muchos compartidas, Instagram, etcétera, mensajes por privado, chicas guapas que seguramente no me dirían ni hola en el día a día, etcétera, etcétera. Pero yo sigo igual, con mi chispa, con mi gracia, con mi naturalidad, y eso es lo que realmente yo transmito y creo que la gente está enganchando y está calando o no, y por eso la gente me sigue y me ve, pero que yo sigo igual que siempre. Y gracias por entrevistarme. Una pregunta que te quería hacer, que he visto que por las redes sociales o por tus vídeos, sobre todo que he visto que siempre estás recalcando el tema del peso y que te has dejado mucho en los últimos años y tal. Si quieres contestar, ahora contestas y si no pasamos, dime por qué siempre recalcas el tema del peso y el peso, a ver, esto es un tema que yo sabía que iba a tocar, el de la gordura. Te explico, yo hace tres años y medio, así, no cuatro o tres, yo que sí, hubo un poco perdido ya, porque ya es que ya tengo bajo recuerdo de cuando estaba delgado y podía correr más, no como ahora, que corro menos y más lento. Yo hace tres años y medio, como digo, estaba más delgado, pesaba 20 kilos menos, 25, yo me he engordado en cuatro años, 28, 29 kilos, que se dice pronto, ¿vale? Entonces, es una cosa que yo recalco siempre en los vídeos, porque digo, si vienen los haters, antes de que me llamen gordo ya me he llamado yo, o sea que, puerta. Pero sobre todo porque si yo hago un vídeo como el del Cepas, si me estoy riendo del Cepas, yo digo, Cepas, que es la camiseta blanca que la man, que los gordos no podemos llevar camiseta blanca. Ya recalco yo que soy gordo, yo soy el gordo el que se pone de espejo y después me ríe el Cepas, pero yo primero siempre. Pero la verdad es que es un tema que estoy un poco cansado, ¿no? Porque lo he intentado, es que no quiero, ¿sabes? No, no quiero tocar el tema porque... No, 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 escúchame, escúchame, carismán. Sí, no, espérate, tampoco quiero que... No, 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 si no pasa nada, si estoy bien. Vale, si no quieres tocar... No, no, si no quieres te tocar un tema, ya está, ya está. Tampoco quiero hablar que es la segunda pregunta y ya te pongas triste, ¿no? No, no, perdona, perdona. Porque es un tema que ya he intentado hacer regimen y tal y siempre acabo jodiendolo todo y no adelgazo y entonces yo me veo mal porque veo fotos y tal. Entonces te agradecería que cambiáramos de pregunta, pero que no pasa nada, en fin. Pero que si vamos para otra pregunta, mejor, porque siempre es lo mismo. O yo digo que estoy gordo o me lo dice alguien. Entonces estoy hasta la polla conmigo mismo y con la gente que viene. ¿Qué piensas? Te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué piensas de la polémica que hubo hace un mes con el peluquero este maldito, el Donald McDonald, Christianazzi? ¿Qué piensas realmente así? O sea, yo sé que cuando estás en Yuno te tienes que morder la lengua porque luego la plataforma te pega al toque y luego te pasan por la sala de castigo con Pepe Santos. Pero ¿qué piensas realmente en tu canal de YouTube? Porque esta entrevista irá a YouTube. ¿Qué piensas realmente de él como persona? ¿Puedo decir lo que pienso o vas a tener alguna repercusión o vas a tener algún problema? Sí, sí, sí. Puedes decir lo que quieras. O sea, esto es abierto. Me da igual monetizar o no monetizar el vídeo. Puedes decir lo que quieras. A ver, yo pienso que esto se ha tenido que escapar de algún lado, de algún circo o del infierno y lo han mandado a la Tierra a dar por culo y a que pensemos que no todo el mundo es bueno y que hay gente mala. Porque yo, por ejemplo, el último día tuve una polémica con su hermano. Su hermano comparte el vídeo y aparece él como una rata asquerosa, peluga y negruzca, a poner comentarios y a darse de fama. El problema que tiene Cristian Aziz es fácil, te lo voy a explicar y cambiamos de pregunta porque no quiero ni hablar de este tío. El problema fácil que tiene... El problema fácil. Lo fácil... Perdón, ¿eh? La pregunta que me has hecho te la respondo rápido. El problema que tiene Cristian Aziz es que Javi Oliveira le dio fama durante una semana y él se creyó que era un personaje público, que la gente lo quería, que todo el mundo sabía que era Cristian Aziz, y cuando pasó la semana nadie lo quiso, nadie se acordaba de él y es como un muñeco roto. Entonces, eso es lo que le está pasando. Y ahora se quiere pegar a mí para ver si raspa algo, para ver si vuelve a resucitar. Y para mí, como que pasó de él porque me parece lo peor y una puta mierda. Y eso es básicamente... Espero que no te tengas problemas. Cuarta pregunta. A ver... Bueno, pregunta. ¿Te toca realmente, eh? Sin que te enfades, eh? No quiero yo... No quiero más rollos. ¿Realmente te toca los huevos o te molesta todo el tema de la chavalería? El otro día leí, ¿cómo era? Caris, Caris Veira o algo así. Como que habían mezclado los dos nombres, ¿no? Y ahora, como son muy listos esta gente, utilizan esos shipeos, no sé qué tonterías. Que yo estoy un poco desfasado. Tú guetas en YouTube, sabes cómo va el rollo. ¿Te molesta realmente que cada vez que digan Carismán es muy gracioso, o Carismán hace las mejores intros, la coletilla sea gracias a Javi Oliveira? ¿Te molesta? Con Javi Oliveira te voy a decir una cosa. No me molesta. No me molesta porque yo con Javi tengo buen rollo. Tuvo la movida aquella, ¿no? Que él me pegó puñetazos. Yo le pegué también. Él me tenía en el suelo ya medio muerto, pero yo resurgí de las cenizas. Y cuando Javi vio, dice, este no es un retrasado mental de esos que me traigo uno por las noches para rirme de ellos. Porque Javi tiene eso, ¿no? Que siempre le salen haters y tal, pero son todos retrasados mentales. Entonces dijo, este retrasado mental no es. Tendrás todo lo que quieras, pero retrasado no es. Entonces vamos a llevarnos bien. Y encima, es gracioso, pues que mejor que mejor. Bueno, entonces, yo con Javi me llevo de puta madre y tal, pero que yo paso de Javi. Es que yo me río de Javi. O sea, es que yo paso de él. O sea, no me hace falta para nada. O sea, que nos relacionen el carismán y la coletilla final sea Javi Oliveira. Perfecto. Es que todo el mundo tiene algún descubridor o alguna ayuda. Pero que yo paso de él. Mira, te voy a poner un ejemplo para que tú veas, y no engaño, coño. Sin trampa ni cartón. ¿Vale? Sin trampa ni cartón. Para que tú veas, Javi Oliveira, ¿no? El mítico Javi Oliveira, que sube tantos vídeos y tal. Vale. Te voy a poner un vídeo. Hay un vídeo. Un audio. Para que sepas. Porque aquí me he quedado flipando. El audio que yo tengo con Javi. O sea, que Javi, o sea, tiene buen rollo con Javi. Hablas por WhatsApp y tal, ¿no? No sabía, eso lo desconocía. Pensaba que hablabais de vez en cuando. Como siempre dices, que habláis poco. Tanto que hablan de Javi. Javi es número uno, el número uno, ¿vale? Aquí el carismán con la chavalería, que gracias a él. Mira, te voy a enseñar un audio para que tú veas que me lo envió ayer y que no tiene tanta clase y tanta memoria y tanta genialidad para hacer vídeos. Escucha, ¿vale? Atentamente. Y yo, Carisma, escúchame, dame algunas ideitas para vídeos, tío, que me he quedado, me he quedado tienso, tienso, tienso de ideas. Vamos, estoy ahora mismo como en su hermano. Así que hazme el favor, tú que tienes ahí cabeza, tienes que tener dentro lo más grande, tienes que tener ahí un diccionario de ideas. O no me lo tienes para aguantar la melena. Dime algo, anda cabrón, que estoy aquí, que no sé qué grabar. Ah, ¿ha escuchado? No hay nada más que decir. Ya que cada uno, cuando vea la entrevista, que coja lo que tenga que coger o que se quede con lo que tenga que quedar. Entonces, o sea, que Javi te, o sea, Javi Ulibeira te manda audios porque está corto de ideas para que tú le des ideas porque tu canal está despegando, que te cagas y tienes un montón de ideas, te sobran ideas y Javi Ulibeira te pide ideas. ¿Fuerte lo del audio? ¿En serio? ¿No se va a enfadar por sacar el audio? Lo mismo te hace un Charisman Game Over, que este como si le metas la cabeza te destroza. Fíjate tú que hasta los grandes se quedan sin idea y tienen que recurrir de los genios como vosotros. Va, y escúchame una cosa, y ya después no te quiero molestar más. Te quiero preguntar, ¿qué piensas de los seguidores o fans, o llámalo como quieras, o la gente que ve tus vídeos, como quieras, llámalo. Realmente, ¿qué piensas de eso? ¿Del fenómeno de gente que, coño, que viendo un vídeo tuyo se puede alegrar en el día? O una chica que está en depresión, o un chico que está triste porque la dejaba novia, o viceversa, ven tus vídeos y se ríen un rato y están desconectados. ¿Qué piensas de eso? Pero sé sincero. A ver, te explico. Yo desde que me he retirado ya de mi trabajo y solo vivo de YouTube, los seguidores dicen, ¿no? Yo estoy súper contento. ¿Por qué? Porque yo tengo una suerte de que me han tocado los mejores. O sea, cada uno tiene sus seguidores, ¿no? Yo tengo la familia. Lo mío es la familia, porque mi saludo es, como ya sabes, ¿no? ¿Qué familia, no? Y todo lo yo. Es más, te voy a contar una anécdota. O sea, cuando estuve yo, que seguro que la sabes, cuando estuve yo, que me discutí con Javi y tal, y luego volvimos a retomar el contacto y tal, hablando, entraba en su directo de YouKnow y había una chica que se llamaba Hiperbólica, increíble, me ha hecho ya un par de dibujos, que todo el mundo se iba a Hiperbólica, en YouTube y en Twitter, que ella me ponía hola en el chat. O sea, todo el mundo me marginaba. Cuando veían a Karisman decían, este tiene la peste, esta quería faltar el respeto a nuestro dios, a nuestro jefe. Y Hiperbólica ponía su arroba, el arroba, que es para etiquetar, y Karisman. Y me decía hola. Hombre, la verdad es que te he visto mucho, es mucho directo decir lo de Hiperbólica. La verdad es que Hiperbólica se portó muy bien cuando, cuando tú, por lo que tú dijiste, que cuando pasó la polémica con Javi. Eso, en el corazón siempre. Independientemente de Hiperbólica, los seguidores y tal, yo lo llevo bien porque me han tocado a los mejores. Sí que es verdad que ahora me llevo un punto que tienes 200 mensajes en Instagram, en la bandeja de entrada, 100 en Twitter, en Facebook, ya ni te hablo, porque Facebook lo voy a cerrar ya mismo. Y entonces es una puta locura, pero yo intento contestar a todo el mundo uno por uno, porque esto es un momento que hay que vivirlo, disfrutarlo, saborearlo, porque el año que viene seguramente lo mismo, o te sigue más gente o nadie se acuerda de ti, pero yo lo llevo de lujo porque los quiero y los amo. Yo soy así, les tiro besos, como siempre, ya lo sabré. Oye, pues escúchame, Karimán, un placer hiper mega grande, de verdad, gracias por aceptar la entrevista. No hay youtubers, tengo youtubers en entrevistas que le he pedido a youtubers grandes y me la rechazan, y que un grande como tú, en todos los aspectos, me haya aceptado la entrevista, de verdad que me encanta, me llena de orgullo, de esa satisfacción, como dice el rey, y que muchas gracias, se ve que eres un tío grande, y que hasta la próxima. Espero que cuando vuelvas a subir más suscriptores de aquí a un año me vuelvas a dar la misma entrevista, ¿vale? El placer, como te he dicho al principio de la entrevista, es mío, sobre todo mío, y sobre todo que sigo la entrevista para que me conozcan más, que no piensan que como he pegado un pelotazo en YouTube soy idocéntrico, y porque ahora vivo de puta madre por YouTube también. Sobre todo, darle muchos besitos a los que me siguen, a los que van a seguirme, porque el que me descubre se engancha y no me suelta, y gracias por todo, y un besazo a ti y a tus seguidores. ¡Qué familia! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Oye, os ha gustado la entrevista, ha molado, ¿eh? Ha entrevistado Pedro, ha entrevistado a Carismán. O sea, flipa, ¿eh? Lo complicado. Hoy me veo el pelo feísimo ya, tío. Es que tengo que ir al peluqueno, tío. A ver, sí, tengo un pelazo y tal, pero sí, me veo raro. Pero bueno, os ha gustado, todo es ficticio, ¿eh? Ya hablé con Javi y yo por privado. Gracias, Javi, por mandarme el audio. Dije que la chavalería me daba igual. Amo a la chavalería. Gracias a la chavalería. Gracias a todos, a Ariel, a Hiperbólica, a Davos, a Lucar, a Nami, a todos los que son de la chavalería. Gracias por el apoyo que estoy recibiendo porque es muy difícil que estéis apoyando a Javi siempre, pero de vez en cuando sacáis un tiempo para apoyarme a mí. Gracias de corazón, ¿vale? Viva la chavalería. Dicho esto, prometí que cuando llegaría a los... ¿Cómo se llama? A los 2.000 suscriptores, ¿vale? Es que ya voy para los 3.000. Llegué a los 2.000 hace una semana. Ya voy para los 3.000 y ya me pierdo. Es que me pierdo entre números, ¿vale? Dije que haría un 25 cosas sobre mí, ¿vale? Entonces, me ha apuntado aquí preguntas que me han enviado por privado y preguntas que he encontrado por Internet. No tenía muchas ganas de estrujarme la cabeza. ¿Vale? Entonces voy a ir leyéndolas y respondiéndolas, ¿vale? Me preguntan... Algunas son preguntas y otras son buscas por Internet, ¿vale? Voy a ir rápido, ¿vale? Color de los ojos. Verdes. Los ojos son verdes. Los tengo verdes. Algo bonito tenía que tener, ¿no? Dejadme tener algo bonito, ¿no? En mi cuerpo. Color del pelo. Castaño. Con algunas canillas que empiezan a asomar, pero se van a desaparecer pronto. Le voy a meter un tintazo que van a flipar las canas. ¿Te has rotado una vez un hueso? Sí, me he rotado una vez un hueso. Hubo una temporada que se estrenó en España un videojuego de la PlayStation que se llamaba Tony House. Entonces me compré un monopatín y pensaba yo que era como Tony House porque estaba delgado y podía ir como Tony House. Y me tiré de la rampa de una superficie, caí volando y me partí la muñeca. Estuve casi un mes con la mu... Casi un mes, ¿sí? Y me partí la muñeca. Lo único que me partió. Nunca he tenido más problemas de hospitales, ni de puntos, ni de movidas. ¿Última canción que has escuchado? Pues mira, estaba escuchando una que me flipa, que es del grupo Tears for Fears, Everybody Wants to Rule. Así es. Que me mola mucho, me relaja. Y es ochentera, pero me mola un huevo. Color favorito, el azul cielo. El azul cielo o el azul pastel. No sé cómo se llama. Los que son dibujantes, que sois profesionales, vosotros lo llamáis. Número favorito, el 7. Nací el 7 de marzo y me encanta el 7. Amo el 7, siempre lo utilizo, ¿vale? Me encanta. No soporto, ¿vale? ¿Qué no soportas? No soporto a la gente repelente. No me gusta la gente repelente. O sea, no me gusta... No sé cómo explicaros. No me gusta la gente que te dice, o sea, por ejemplo, los retrasados mentales, porque hay retrasados mentales y repelentes que vas por la calle y te tiras 5 años sin verlo y cuando se acercan a ti, en vez de decirte Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿No? Y cuando fluya la conversación hablamos de si me he engordado o me he quedado calvo. No, la gente retrasada, repelente, asquerosa que llegan. ¡Ay! Pues no veas cómo te has puesto, Pedro, ¿eh? Antes estabas muy bien, ¿eh? Toda esa gente no la soporto. Esa gente que no tiene educación y son repelentes y asquerosos y retrasados mentales y cualquier adjetivo que no quiero decirlo porque no me monetizan el vídeo, me dan asco. No soporto a esa gente. Mayor defecto, ¿vale? Uno de mis mayores defectos, el más grande, es que soy muy cabezón. Pero cabezón, de verdad, aparte de ser cabezón de por sí y tener la cabeza grande, soy cabezón porque aún sin tener la razón intento tener la razón, aunque luego al día siguiente pida perdón y diga hostia, tenés razón. Pero al momento, si estoy caliente, en plan defiendo ahí a capa y espada, pues no tiene razón por esto, aunque sepa que sí, no, porque... Y doy la vuelta a la tortilla y al día siguiente digo, coño, pues tiene razón. Oye, lo siento. Pero al momento soy muy cabezón, siempre quiero tener la razón. Es uno de mis fallos. Una fruta, la naranja. Es que solo como naranja y mandarinas. No me gusta la fruta mucho, solo como naranja y mandarinas. ¿Youtuber, qué más te gusta? A ver, ahora mismo, por cercanía y por buen rollo y porque me gusta, coño, sigo mucho a Javi Libreira, ¿no? Que no quede esto como peloteo. Luego, por ejemplo, sigo a Nauter, ¿no? Luego, por ejemplo, ahora me ha dado, me ha dado, fíjate tú, que a veces veo vídeos ahora de curiosidades con Mike, ¿vale? Un vídeo de un pavo, yo qué sé, tendrá 40 o 50 años que se viste como de doctor, ¿no? Y coge juguetes desde hace 40 años, latas de comida de vietnamita, no sé, me mola, ¿sabes? Una paranoia rara y a veces lo veo, luego a Universal Corner de mi amiga guiada también la veo siempre, ¿vale? Porque me molan sus historietas, sus videoclips como canta de puta madre, o sea, casi siempre me muevo en lo mismo, no soy mucho de, es que hay gente que me dice, ¿has visto a Cry? Yo qué coño sé quién es Cry, loco, pero yo, no porque no me guste, sino, yo qué coño sé quién es Cry, ¿has visto a fulanito, uno mexicano que hace risa, o el otro día, ¿has visto al argentino, el payaso y no sé qué? Yo qué coño sé quién es el argentino, el payaso y no sé qué, yo es que soy muy, muy gandul, me muevo mis 4, 5, 6 youtubers que me gustan y de ahí no salgo, de verdad, soy muy gandul para eso, no abro fronteras, no miro más gente, no, 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 luego, youtuber que más, que menos te gusta, ¿vale? Porque la pregunta es que más odias, pero yo no odio a nadie, loco, porque esto es, a ver, que menos me gustan, por ejemplo, voy a decir, el perita no me hace mucha gracia, pero no por nada, no lo conozco de nada, me han dicho que es de Barcelona, pues muy bien, pero no me hace mucha gracia, o sea, empieza, el perita, el perita, ¿qué pasa? Está en tu casa, empiezo a verlo y el tío, no sé, no le pillo el ritmo, no le pillo la chispa, no tiene gracia, no tiene, ahora ha pegado el pelotazo estas dos últimas semanas con eso del Drain Show que lo está estrujando al máximo, que yo también lo haría, pero aún viendo esos vídeos que han tenido muchas visitas, digo, voy a chafardear, que ha pegado un pelotazo el chaval ahora esta semana, y ha levantado el canal que estaba más muerto que Jairo, no sé, no le pillo el punto, o sea, no me ha hecho nada, pero tiene pinta luego de ser un tío de puta madre, o sea, luego tiene pinta de ser un tío inteligente, de que tiene su trabajo fuera de esto, de ser un montador bueno, de ser un tío con las sillas claras, pero lo que es su papel de youtuber no me mola, no le pillo el punto, y eso que yo soy súper fan de los debates del Perita, pero el Perita era como un moderador ahí, pero si no estaban los que tenían que estar, los debates del Perita ni existían, ¿vale? Pero no por nada, y luego el Turbo Planta este, pues tampoco es que yo sea muy fan del Turbo Planta, no me ha hecho nada porque en un vídeo de mi canal le he defendido con Baduán, o sea, no digáis, es que tú hiciste un vídeo defendiéndolo, ya, pero ¿y qué? ¿Qué tiene que ver que yo haga un vídeo defendiéndolo a que el Turbo Planta esté hasta la polla de que yo esté haciendo directos de YouNos por las Noches y yo estoy suscrito, ¿eh? Porque yo estoy suscrito a los que nos movemos más o menos de su hermano, Nauter y tal, los que hacemos críticas, me gusta, porque aunque no me gusten los veo y me gusta opinar, pero copiar vídeos no suelo copiar vídeos de nadie, pero estoy haciendo YouNos por las Noches y veo abajo su hermano. ¿Turbo Planta ha subido un vídeo? Windy Deer, digo, madre de Dios. ¿Turbo Planta ha subido? Basta ya Baduán, lleva ya 7 vídeos de Baduán, digo, siempre es lo mismo. Cuatro golpes en la silla, el flequillo para abajo para tapar la calvicie y poco más, no le pillo el punto tampoco, yo qué sé, no sé, yo qué sé, hay que mojarse, ¿no? Pues me mojo, loco, es que me mojo. ¿Animal favorito? El perro, me encantan los perros, tengo un labrador que se llama Seth, tiene 5 años y espero que dure mucho. ¿Algo pendiente? Sí, tengo algo pendiente, viajar a Estados Unidos. Uno de mis sueños es ir a Estados Unidos y sobre todo, ahora vendré otra pregunta, subir las escaleras de Filadelfia como Rocky y vivir ahí una experiencia en Los Ángeles, en Texas, en la ruta 6-6, yo qué sé, ir allí y petarlo. ¿Algún miedo? ¿Algún miedo? ¿Algún miedo? Pues mira, ahora como está yendo el canal de YouTube tan bien y tantos mensajes bonitos, sería jodido que mañana hiciera un vídeo y en vez de tener 80 mensajes tuviera 10, o sea, bajaran pica las cosas, me daría miedo porque ahora estoy contento, estoy feliz, estoy súper guay intercambiando impresiones con la gente y tal, y a día de hoy, 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 19, me daría miedo eso, que bajaran pica todos sin yo saber por qué, de repente que los vídeos no tuvieran gracia, yo qué sé, me daría miedo porque realmente no tengo ningún familiar enfermo, no tengo nada sin que diga, hostia, qué miedo, no sé, o sea, eso me daría miedo hoy, mañana a lo mejor te digo, hostia, que me da miedo otra cosa. Solo lluvia, me gusta más la lluvia que el sol, es que soy muy, soy muy friolero, o sea, me gusta el frío, último libro que has leído, pues lo tengo aquí, que lo enseño muchas veces, de Chimo Bayo, no iba a salir y me lié, ¿vale? Toda la vida de la ruta al bacalao, de Chimo Bayo y tal, me encanta. ¿Has sido infiel? Sí, he sido infiel, y varias veces. Cuando una relación está mal, si buscas otra persona te da cariño, o te peleas fuerte, una relación de estas tóxicas, peleas diarias, tal, pues sí, ahora te va a enterar, me voy, como fideuá por otro lado, y luego cuando se arreglen las cosas, vuelvo a casa y como arroz, como llevo, a lo mejor, llevas cuatro años comiendo arroz, pero de vez en cuando si hay peleas, ah, hijoputa, esto, lo otro, faltas de respeto, graves, tal, porque, te estoy hablando de hace tiempo, o sea, tuve una relación muy tóxica, también me pillo en una época más joven y era Choni, la época de los Choni, y ella era muy de falta de respeto, porque yo tendré muchos defectos, pero siempre, soy muy cabezón y tal, pero no me gusta la falta de respeto y tal, y ella era de, hijo de puta, vete a la mierda, desgraciado, vete de mi casa, pues yo me iba, digo, sí, te va a enterar, y yo era más puta, digo, vamos de fiesta, hacía lo que yo quería, a los dos días, ella, perdóname, perdóname, volvía porque estaba enganchado, pero la fideuá, me la había comido, luego me quedaba fideuá por aquí, me relamía la fideuá, pero luego ya yo pensaba, digo, no he hecho nada malo, esta roja lleva ya dos años conmigo creo, dos años no, a lo mejor un año, no me acuerdo, pero la negra también llevará mucho tiempo, luego esta también, o sea, siempre llevo pulseras puestas, vale, vale, y me queda esto, me quedan las últimas ya, ¿qué cambiaría de tu vida? no cambiaría nada, hombre, me marcaría el objetivo de adelgazar, y perder 20 kilos de golpe, y cambiar, verte en el espejo mejor, verte en los vídeos más delgados, como antes y tal, pero no cambiaría nada, estoy feliz ahora mismo, tengo gente que me sigue, que me quiere, tengo estabilidad, tengo mis padres con salud, tengo todas las personas que me rodean bien, la gente me quiere, mi pueblo, a través de la pantalla todo el mundo me demuestra amor, y estoy de puta madre, estoy en la mejor época de mi vida, yo creo, pero sí que adelgazaría porque por ejemplo, me gustaría el año que viene volver al fútbol, al fútbol profesional, de competición, en mi pueblo, me gustaría volver al fútbol, me gustaría hacer deporte, o sea, hago deporte, pero más, un poco más profesional, y verte mejor físicamente para ejercerlo, película favorita, Rocky Balboa, o sea, Rocky, Rocky 1, la 1, la del 77, 76, 77, de Silvestre Estalone, Silvestre Estalone, mi actor fetiche, y Rocky 1, me parece, la mejor película, de las mejores películas, pero ya no es por lo típico de la gente inculta, que solo dice, si solo se pegan, hostia, a ver, subnormal, que eres un subnormal, te lo digo aquí mirándote la cara, ¿vale? El combate dura 8 minutos y es al final de la película, lo primero es una puta historia de amor y un tío que vive en la calle y la superación de una persona que puede cumplir su sueño y luchar por cumplir su sueño, esa es la película, ¿vale? Es que he escuchado retrasado mental, que dice, si solo se pegan puñetazos, tú eres subnormal, y te hacen falta, a ti sí te hace falta un buen puñetazo para que abran los putos ojos. ¿Playa o montaña? Montaña. Tengo la playa al lado de mi casa, soy de la Costa Brava, vivo a 5 minutos de la playa y llevo 3 años sin pisar la playa, no me gusta. Soy más de piscina, ¿vale? Piscina particular o piscina privada, pero no me gusta la playa mucho, o sea, prefiero la montaña. Tampoco me gusta la montaña mucho, o sea, prefiero el sofá de mi casa, la verdad. ¿Un sueño? Un sueño, me encantaría seguir creciendo en YouTube, me encantaría, y mi sueño, y lo digo aquí, que quede egocéntrico, me encantaría tener la placa, me encantaría hacer un vídeo con la placa y detrás buscar un agujero para poner la placa. Ya que estoy lanzado en YouTube y me lo estoy currando y estoy subiendo 4 o 5 vídeos semanales con unas intros que a la gente le está gustando, que el canal está creciendo, me encantaría llegar a tener la placa. Que luego ya pasan 6 meses, un año o 3 años y llega la placa y me veo cansado y tal y dejo YouTube, perfecto, pero yo voy a luchar por la placa porque quiero tener la placa y es uno de mis sueños. Una fobia. Una fobia. Hostia, una fobia. A la verdura, no sé si vale. La verdura, no puedo con la verdura. Y luego, por ejemplo, los reptiles, ¿no? Yo que se ve gente ahí con la serpiente por ahí o gente que toca la iguana esa y todo eso, yo no puedo tocar esas cosas, tío, es que la piel y todo ya me repele. Luego las ratas, no puedo con las ratas. O sea, yo me acuerdo cuando vivía en Madrid que había gente que iba con las ratas esas por aquí dando vueltas, nene y digo, ¿qué dices, tío? Joder, me cago con Dios. Pero bueno, yo lo respeto, Pero no puedo ni con las ratas ni con los reptiles. Y la verdura es que, uff. Virtud, una virtud. Mira, esto sí que lo voy a decir. Una virtud. Me considero muy buena persona. Me considero muy buena persona y ya no porque lo diga yo porque queda feo, sino porque la gente lo dice. O sea, soy un tío que ayuda a todo el mundo, ¿vale? Dentro de lo que pueda. Me quito de comer yo para dárselo a uno de mis mejores amigos. Mis mejores amigos lo pueden decir. Que aunque suene muy para quedar bien, es la verdad. Entonces, me considero muy buen tío, muy buena persona y como digo, leal y poco más. Sobre todo buena persona me considero. Buen tío. O sea, que si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Siempre. Te voy a dar la mano. Y ya para acabar, un hobby. ¿Vale? Un hobby, pues mira, un hobby. Juego a fútbol los martes y los jueves y los fines de semana a veces toco un poco el pádel. Ahora llevo un tiempo para ir en el pádel, pero me tiré un año a tope, me compré una raqueta y tal. El pádel y el resto. Y luego, por ejemplo, una de mis debilidades que todo el mundo lo sabe es amo el cine. O sea, voy a las... Voy semanalmente al cine y luego tengo una colección de 1500, 2000 películas, tanto en Blu-ray como en DVD con pósters y tal. O sea, amo el cine y es mi hobby favorito. O sea, el cine, disfrutar de una buena película. Pues esto es todo, amigos. Espero que os haya gustado, que sepáis un poco más de mí, que me queráis, que veáis que soy un tío normal y corriente, porque hay gente que ya se piensan que soy algo como un dios y no, no soy un dios. Es broma. Y gracias por todo. Suscribiros al canal. Espero que os haya gustado el vídeo, la intro, que me la he currado mucho, las 25 cosas sobre mí, que os quiero de verdad, de corazón. O sea, no puedo, nunca puedo agradecer el apoyo que estoy recibiendo, de verdad, cómo está creciendo esto. De Gea, os lo digo. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo, ya un poco más con otra intro, más movida, más machacando a la peña. Y os quiero. ¿Qué os pensabais? ¿Que se acababa el vídeo ya? No, pero tengo que decir mi edad, ¿no? Tengo que decir mi edad, que todo el mundo está esperándolo. A ver, mi edad. Nací el 7 de marzo de 1989. Tengo actualmente 29 años y en 4 meses, como aquel que dice, se acercan los 30. ¿Será viejo ya para estar en youtuber con 30 años? No lo sé, pero el pelazo este que tengo, un poco de tinte, la barba arregla, como si tuviera 25. Un besazo, os quiero. Ya sabéis mi edad, ya sabéis más cosas de mí y nos vemos, pero suscribiros, eh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!